... ...nos encontramos concretamente en Bujalance... ...en la empresa de aceite de oliva Virgen del Voto... ...bueno pues el tamaño es un tamaño medio... ...y estamos produciendo normalmente... ...entre un millón doscientos, un millón quinientos mil kilos... ...el proceso por el cual pasa la aceituna... ...desde que entra aquí a la fábrica... ...pues es el siguiente... ...la aceituna viene en un remolque o en un camión... ...es vaciada allí en el patio, en unas tolvas de recesión... ...pasa por una sopladora... ...que le quita lo que es la hoja y el palillo... ...luego pasa por una lavadora... ...que le va quitando parte de tierra, la lava... ...y ya las tenemos aquí en la torva de recesión... ...donde primeramente pasa por un molino de martillo... ...donde conseguimos pues... ...una masa homogénea... ...y ya de ahí es pasada una termobatidora... ...y la termobatidora lo que hacemos es... ...batir la masa... ...para poder conseguir una mayor extracción de aceite... ...a una temperatura media, según la variedad que sea... ...y ya pues a continuación... ...nos vamos a lo que es la centrifuga horizontal... ...en la centrifuga horizontal pues le extraemos todo el aceite posible... ...y ya pues nos vamos a la centrifuga vertical... ...la cual pues ya le quitamos las impurezas que tiene... ...y de ahí ya pues nos vamos a la decantadora y a bodega... ...pues beneficios los que ya anteriormente le he comentado... ...pues tenemos una grata seguridad con ellas... ...porque ya le vuelvo a comentar que las máquinas pues... ...no son de las máquinas problemáticas que actualmente... ...por las hay por ahí también en el mercado ¿no?... ...bueno pues la corporación de Flowway Manzano... ...pues a nosotros ya le digo que nos viene genial... ...porque los pillamos aquí a un paso ¿no?... ...y los tenemos para cualquier cosa... ...además pues son muy serviciales y... ...y estamos bastante contentos con el proceso. ... Bryan, ¿no? ...y tú... Gracias por ver el video.